¡Suscríbete al canal! Megaman X y el resto de los Hunters han llegado a la última de los Mavericks, a una fábrica de reprensos abandonada. Esperan destruir lo último de la Resistencia. Pocos saben de que la verdadera guerra está a punto de iniciar. Megaman X 2 vs los ex Hunters. Y hola gente, ¿cómo están? Continuando con la parte de sagas, ya que terminamos Megaman X 1, nos vamos directamente al X 2. Y Oscar está jugando con la pantalla de título. Así que va a partir Oscar y en esta misión. ¡Qué buen soundtrack! Si el X 1 era genial, el X 2 les digo que también es muy genial. ¡Y ahí voy con mi compañero! ¡Que nunca más va a aparecer! ¡Ready! Aquí ya tienen el dash desde el inicio, así que... Y el juego corre más fluido que el anterior. Sí. La verdad es que eso es lo que me encantaba del Super Nintendo con lo básico que era en la consola. Se preocupaba de explotar bien las capacidades. ¿Te crees speedrunner? Más o menos. Adiós. Es como, no, no me olvide de ti. Y desde X 2 que se vuelve tradicional eso de... Las paredes que se van cerrando. ¡Eso fue rápido! Pero mira, estoy agarrado al aire. Oye, sí. ¡Soy un robot obeso! Pagarás por eso. Eso fue más rápido de lo que tenía contemplado. En 3 minutos terminaste con el jefe de primer nivel. O sea, ¿quiere decir que acabé en 3 minutos? Algo así. Eres precoz, lo lamento. ¡Uh, historia! Este es su líder. Su nombre es Megaman X. Aquellos que lo subestimaron ahora no son más que chatarra. No cometeremos aquel mismo horror. Será poderoso, pero es ciego a lo que está sucediendo alrededor suyo. Nuestros Mavericks lo mantendrán ocupado hasta que estemos listos. Sí, ¿cómo procede el plan? La colección no está procediendo como se esperaba. Sin embargo, estamos teniendo problemas con el chip de control. Tenemos poco tiempo. Debemos terminar la construcción a tiempo. Debemos apresurarnos. Y después se van a guardar. ¿Eh? ¿Y mi partida del X2? Mi partida del X2. Cierto, olvidé que estamos ocupando nuestro nuevo método. Olvida lo que dije. Ahí está. De acuerdo, será la partida de Oscar. Y lo que recomiendo es empezar con este, con Wiresponge. Como ven, ahora hay un nuevo mapa. Y los 8 nuevos Mavericks. Me gusta cómo está distribuido este mapa. Y ahora, si se ponen con el personaje, sale inmediatamente la descripción. Exacto. Sale en los detalles pero ya no sale ni altura ni peso ni nada. Bueno. Y ahí está. Wiresponge. Ahora, aquí al tiro empezando, vayan a su izquierda y suban. Correcto, aquí hay un hard container escondido. Es tan estúpido como ingenioso. Sí, porque en realidad como que no se nota para nada. Entonces como, nadie sospecharía de una pared casi completamente sólida. Ahí está. Esos elementos no pueden interactuar mucho con ellos, a menos que tengan ya ciertos poderes que permitan cambiar el clima. Y aquí... Aquí, suban a esa primera plataforma. Espérate. Me está jodiendo un poco el mal clima. Sí, cuando hay lluvia, tira un poco para atrás. Ya, y ahora, vayan hacia su izquierda. Dash con salto. Ay carajo, Freddy. Sí, es algo complicado de repente dominar el dash con salto, especialmente en una superficie tan pequeña. Pero saltar esa pared era fácil. Lo estoy mankeando, ¿cierto? Sí. Ahora sí. Ahora salta a la pared contraria. Ay. Y... Ahí está. Ya, y ahora mantente arriba pero en la otra plataforma. Arriba. Es un subtanque. Maravilloso. Listo, tenemos todos los ítems de esta etapa. Ni siquiera una vida. Ahí tiene una vida. Quiere vida, tome vida. ¿Quieres pene? ¿Quieres patria? Ahora súbense a esas plataformas. Si me voy abajo me muelo, ¿cierto? No. Pero... El camino es para arriba. De hecho, para abajo de momento no hay nada de interés. Uy, me había olvidado de ese pequeño detalle. Casi. Ahí. Ya estás. De ahí. Y... ¡Avanza, carajo! ¡Mosca fea! ¡Muere! ¡Avanza, carajo! Da lo mismo si destruye todas estas... Da exactamente lo mismo. Oh. Cree que era importante. No. No tiene ningún uso realmente destruirlas. Solo has perdido... Media hora de tu... Medio minuto de tu tiempo. En nada. ¡Hurra! Eso es malo, ¿cierto? Eh... ¡Hurra! Ahí está. ¡Escorpiomon! ¡Eso fue muy rápido! Esta etapa es muy sencilla, así que no tiene más ciencia. Y ahora vamos con... ¡El Señor Esponja! Vo... Vo... E... Po... Ja... Vo... E... Po... Ja... Y este jefe tampoco es difícil. Hay que ser un poco cauteloso, obviamente. Sí. Como todo jefe. Cuando... Ahí cuando gira su látigo... No le peguen porque no le van a hacer daño. Usa su látigo como escudo. Y eviten que se llene mucho de plantas porque les puede joder la existencia durante la pelea. Y... Y... Ya, ese último lo manquillo. Sí. Y ese también. Qué bueno que agarré esto. No sé si te sirva. Aquí es cuando empiezan a lanzar rayos. Sí. Sí. ¡Oh! Pero... Pero... Hace mucho daño. Creí que... Creí que te habrías dado cuenta antes y habrías sido más cauteloso. ¡Cállate! A ver si eres tan campeón y lo matas tú. Ya va. Sé que lo vas a hacer. No. 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 Sonido de las maras. Ah. ¡Ugh! ¡Listo! ¿Y murió? ¡Bum! Mejor sigue que tú Lo siento, no soy tan bueno en X2 ni X3 De X4 en adelante soy mejor ¡Sí! Bueno, X2 y X3 son mis especialidades Y ahora tienes... ¿Cómo se llama? Este poder me olvidé Obtuviste... ¡Strike Chain! Strike Chain, la capacidad que tiene es de... Pero igual que Wire Sponge Te permite agarrarte de paredes incluso Es como el hookshot de Link en... Aquí es donde entra un detallito muy bonito Vamos a ir a jefe que es de habilidad Pero vamos a obtener una pieza de armadura Que bajo circunstancias normales no podríamos ¿En serio? Sí ¿Lo vas a hacer con habilidad o con glitch? Habilidad No... Glitches no No es un glitch Sino que... Habilidad prácticamente Y... Créanme... Es difícil Es muy difícil A mi gusto es una de las weas más difíciles de hacer en el juego Pero con práctica todo se puede Tú sí sabes Como dije... Eh... Strike Chain permite agarrarse de paredes El problema es que está acá... Arriba... Está la mejora del buster Pero acá... La mejora de las piernas permite hacer un dash aéreo Entonces aquí uno haría dash justo en esa caída La idea es usar Strike Chain para subir Pero eso yo creo que tiene tanta dificultad como agarrar el buster en el X1 Así que... Ese es mi suerte Uy... Eso estuvo cerca ¡Oh! ¡Oh! ¡Fue rápido! ¡Uf! Créanme... Normalmente no me sale tan rápido Megaman X Entra a la cápsula Esta mejora modificará tu ex buster Con ella podrás cargar energía en ambos brazos a la vez Esto te permitirá hacer un doble disparo o cargar cualquier arma Esta vez el disparo cargado ya no es como el anterior Y también la armadura ya no es como el anterior Ahora tienen los brazos rojos Sí Y el disparo cargado es muy distinto Fíjense Y es muy genial El disparo cargado tiene como dos formas Una forma 1 Que es con el disparito este Porque si se fijaron era como el disparo cargado nivel 1 Ajá Y está el disparo cargado de nivel 3 versión 2 Que si lo mantienen un poco más Pum pum Está el cargado completo O sea un disparo nivel 2 y el extra A sus enemigos hay que quitarle el escudo tirándole un disparo cargado Y ahora aquí este raid armor es muy genial porque si mantienen presión en el botón de ataque Dejala cagar ¿Cuál era su desventaja que era débil? O sea que tenía poca defensa No, ninguna A ver Ahora voy a hacer un truco que es complicado Pero si me sale bien va a ser genial Ahí hay un corazón ¿Cierto? Sí Pero está cubierto con pinchos Sí Cosa que lo hace casi imposible de obtener bajo circunstancias normales Pero Ay, lo que voy a hacer yo es que me voy a dejar pegar por una de esas balas Y ver si ¡Ah! Fue muy lento Sí La idea es tratar de Dejarse pegar por la bala Y obtenerla Bueno de todas formas empiezo directamente acá A ver A ver No A ver tengo que hacerlo más Ahí ¡Woohoo! ¡Buena! Y listo Lo obtuvimos sin tener que volver a esta etapa como 10.000 etapas después ¿Eso significa que ya obtuviste todos los ítems de esta etapa también? Exacto Trufes Así que no necesito volver Estos enemigos son fácilmente destruibles Y permiten también farmear un poco de energía En caso de Pero más adelante en esa zona no es muy conveniente intentar farmear Tu 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 Arriba no hay nada Si quieren subir más hay una vida pero Ah una vida Ven Aquí pueden farmear más energía Matando a estos tipos Solamente Era por propósitos de demostración No es que lo vaya a hacer Ahí Ahí Ah Aquí esto es algo que nunca he entendido porque a veces sale como de atardecer, otras de día, otras de atardecer y así Acá hay un glitch ¿O no? ¿O es algo secreto? No ¿Dónde era la escena donde podías cargar y se llenaba de vidas? O sea de... En el cosito de energía Ah, este... ¿La de Overdrive Ostrich? ¿O no? No me acuerdo si era la de Overdrive Ostrich Ahí voy a enseñar un truco así que permite llenarse de vidas rápidas y farmear vidas muy fácilmente Y cargar obviamente todos los subtanques de forma rápida ¡Wheel Gator! Aquí para estrategia, súbanse acá mientras él está en su lago de sangre supongo que es, o de aceite Yo creo que sea aceite Parece hasta esta BBQ Y ahí Dale Ahí A veces pueden tener la suerte de atraparlo pero... A veces se... El agua lo sube un poco y les jode el combo Ya Eso fue rápido Eso es todo, manténganse acá en la pared, esquiven las ruedas Y cuando vean que él sale, ataquenlo Y si saca una segunda rueda, espérenlo nomás Ay, casi, creo que le quedó un golpe más Uy ¡Ay! Bueno, no me hizo casi nada ¡Uy! Ahí está Y la explosión es azul ¡Sí! ¡Explosiones azules! ¿Lo tuviste? Spinwheel Ya, ahora... Vamos a saltarnos el orden de jefes Pero también hay un poco de historia Ya veo por qué Sigma cayó a las manos de Mega Man X Es bastante formidable No estoy seguro de que nuestros Mavericks puedan mantenerlo por mucho más tiempo Podremos... necesitaremos intervenir El Dr. Kane Dr. Kane ¿Qué pasó? Un grupo de Mavericks haciéndose llamar los X-Hunters Acaban de contactarnos Saludos Tenemos todas las partes de cero Pueden ser suyas Si nos pueden derrotar Esperamos encontrarte Mega Man X ¡Ex! El chip de control de cero aún está guardado Dudo que sea posible revivirlo sin él Dr. Kane Tengo que ir a buscar las partes de cero A cualquier costo Ya, como dije Ahora vamos a saltarnos el orden de debilidades Para enfrentarnos a los X-Hunters Para incluso conseguir una parte armadura Y para conseguir un Hard Container Ya, y te vas a ir al de ahí Contra Overdrive Ostrich ¡Una Vestruz! Tan... Supuestamente según el manga Overdrive Ostrich guardaba buena relación con Storm Eagle A ver Aquí destruyen esta pared con este Spinwheel Y van por aquí Este camino normalmente es secreto Y aquí en puertas como estas De entre comillas jefe Están los X-Hunters y es que ellos están en la etapa Olvidé decirlo pero el primer X-Hunters y fue esta etapa Si se fijaron en el mapa ¡Ex! ¡Te destruiré como una lata! Ese es violento O violento, como quieran llamarlo De por si, los X-Hunters tengan cuidado porque son jefes difíciles Y muy poderosos, cada uno No tienen debilidad con algún... Si tiene debilidad pero yo no la tengo ¡Oh! Recién la voy a conseguir en la próxima etapa ¡Uy! ¡Ah! ¡No! ¡Uh! ¿La sudaste? ¡No puede ser! ¡La unificación está en peligro! ¡Oh! ¡Oh! O tuviste parte de cero número 2 O tuviste sus tetas ¡Sabe! Si Bueno, ahora obtener un poco de vida Bueno, pero es nada Ya, acá está la parte más genial del juego ¡Motito! ¡Hay que disparen como locos! ¡Destruyen todo! ¡Destruyanlo todo! ¡Y aquí aceleren! Ahora... Vamos a juntar un poquito de vida Porque estamos medio bajos Y acá... ¡Aceleramos! ¡Oh! Ahí es difícil Hay que... Tratar de acelerar justo Para poder subir esa... Esa rampa ¡Oh! A ver... A ver... Ahí está... Subimos... Y ahora la mantienen... Aceleren... Ahí... Acá con cuidado... Muévanse una y otra vez... A cada lado... Cuidado... ¡Uy! Eviten acelerar a muchos... Traten de mantenerse constantemente girando... ¡Bien! Y ahí... O sea... Pueden agarrarle y perder una vida... Tampoco... Es como... De vital importancia... Pero... Lo ideal es no perder vida... Correcto... Y hay un trozo de armadura Mega Man X... Entra a la cápsula... Esta mejora... Modificará tu... Unidad de movimiento principal... Con ella... Podrás hacer dash... Mientras estás en el aire... Úsalos obviamente... Mega Man X... Y... Acá hay tanque... O estos son todos los ítems de la etapa... Esos son todos los ítems de la etapa... Y listo... Tenemos los pies... Para, para, para... Y podemos hacer dash en el aire... Ese movimiento es tan clásico del Play 1... Pero nació en el Super Nintendo... Exacto... Y lo hiciste llorar... Sabe... Lo bueno es que Overdrive Ostrich... No es un jefe difícil... Tardado nomás... Incluso con su debilidad... Igual resulta tardado... El disparo lo hiciste tú... O lo hizo solo? No, solo... Ahí va... Mild, mild... Yo no sé si es un avestruido... O si es un correcaminos... Ahí tiene dos formas de movimiento... O corre... O salta... Entonces ahí tienen que estar atentos a cuál usa... Y de esa forma esquivar... Si salta... Traten de esquivarlo haciendo dash debajo de él... Si corre... Esquívenlo saltando encima... El único movimiento complicado de esquivar es ese... Cuando tira sus cosas al aire... Que por cierto... Lo ha hecho más seguido de lo usual... Si... Pero ya está muerto... Y hay munify... Y listo, tenemos pavo asado ¿Lo tuviste? Estos son Sonic Slicer Ya es, ahora voy a guardar Y creo que con eso estamos bien Por hoy ¿Con 20 minutos? ¿Sí? ¿Tú dices? Sí, yo digo Bueno Porque si no la llena se nos va a hacer demasiado corta Y de por sí se nos va a hacer demasiado corta Mira Te rotaste a casi la mitad de los Maverick La etapa inicial Obtuviste una de las partes de cero Y has obtenido ítem que has podido obtener Es verdad Ha sido una parte bastante movida De hecho, para los que estén jugando X2 en algún emulador Porque dudo que con Super Nintendo Con solo esta parte ya hay muchas cosas que pueden sacar Exacto Así que eso gente Gracias por habernos acompañado en la parte número 1 de Mega Man X2 Nos vamos a ver en la parte siguiente Sin nada más que decir Yo soy Axel ¿Algo que agregar? Vos Muy bien Esto es el Bye Bye Nos vemos ¿Qué pasa Tiene ¿Qué pasa?